papá buenísima pregunta le preguntan amigo juan qué tanto es la diferencia en velocidad de un full contra uno carburado el motor es el mismo nada más que si si el de carburador anda bien y viceversa si el full inyección anda bien le va a ganar al de carburador a que los dos tienen el mismo cilindraje pero siempre y cuando anden bien los dos corren lo mismo si los dos andan bien nada más que en un arrancón le va a ganar rápido el carburador porque va a estirar más rápido pero en una cuadra pero a la larga el full va a rebasar porque va agarrando su tiempo pero va agarrando más fuerza ok muy claro más claro que el agua no se puede para ándale pues